Nos han llegado tantos mensajes de felicitación de la gente diciendo gracias, abogado, por instruirnos con memes en torno a nuestros dos primeros videos de Confememerencias. Cómo comprar acciones de Corporación Favorit y el otro, Cómo emprender 2022 con RIMPE y SAS que dijimos, Estevita, armemos la huevada, vamos de largo con Confememerencias. Martes de Confememerencias, jueves de Marcas que Impactan y hoy les traemos un tema súper importante en el emprendimiento que es billete, cómo levantar fondos. ¿Qué hacer en el Ecuador para lícitamente levantar fondos? Y que vayan viendo aquí un par de tips para su emprendimiento y unas novedades a nivel mundial. Cuando hablamos de dinero, creo que hay dos preguntas que siempre hago a la gente que me gusta para enfocar el tema de una manera puntual. Y aquí les hagamos el ejercicio en sus casas. Respóndanse ustedes así para sus adentros o si quieren, grítenlo al mundo. La primera pregunta es, el que se hace rico del día a la mañana es Zoom. Respondan la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál era la segunda pregunta? Y la segunda pregunta, el dinero es del origen de... Respondan a la movilidad. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Y traigan sus respuestas nuevamente a su mente. Si es que a la primera pregunta de que el que se hace rico del día a la mañana es Zoom, sus respuestas fueron, corrupto, narcotraficante, vicepresidente de la República, cualquier huevada que hayan sacado de dentro de esto, hace referencia a que nuestra mente está pensando negativo sobre el tema del dinero. Eso está como que en rojo. Si ustedes pusieron suertudo, eso está como que en amarillo. Pero dicen, oye, como que hacer plata, generar riqueza, es un asunto más de la suerte, de ganarse un guachito de la lotería. Y si es que en cambio ustedes dijeron, crack, genio, eso está en verde. Igualmente en la segunda pregunta. Si es que ustedes pusieron que el dinero es la raíz de todos los males, eso nuevamente está en rojo. Si ustedes pusieron algo como que el dinero es la raíz de la felicidad, eso tampoco es enteramente correcto, ya que el dinero per se no es lo que genera felicidad. Pero una respuesta apropiada es el dinero es la raíz de la abundancia, por ejemplo. Ahora, antes de que digan, puta, ya salió este con la mente de tiburón, que hijo de puta, que ahora ya solo es plata, que billete. Quiero hacer una reflexión importante sobre el mente de tiburón. Yo no creo que el mente de tiburón le esté haciendo un bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque más que aportar valor y que desde una empresa lo que uno tiene que hacer es tener un propósito, aportar con su emprendimiento, resolver un problema y mejorar la sociedad, haciendo plata, tratando bien a los empleados y cuidando el medio ambiente. El río va a ser con mis manitos, pero creo que va a quedar mejor esto en la pantalla verde con el Estevita en una chévere edición. Lo que hace el mente de tiburón es, aquí está el tiburón sí, este es del cliente. Lo que hace el mente de tiburón básicamente es llegar, sacarte la puta e irse. No buscó crear una relación, apostarte valor, sino únicamente una transacción económica que saque la plata y voy a sacarla al siguiente. Y se va la shed. Y creo que ese tipo de empresarios, hacer plata de esa manera, nos tiene cagados la vida. Y aquí es en donde entramos con el tema del propósito. Para generar plata hay un libro que me marcó muchísimo, es el de los secretos de la mente millonaria. No solo te habla de la abundancia en torno al dinero, sino que te habla de la abundancia en todos los aspectos de tu vida, que son viajes, familia, amor, pareja, que son muchas cosas que se pueden disfrutar dentro del tema del propósito. Si hablamos específicamente del tiburón en torno al propósito en los negocios, lo mejor que uno puede hacer es estar viendo cómo con mis dones aporto algo a la sociedad. Entonces, yendo a esto, que para mí el tema de generar plata no es un asunto de decir, a ver, ¿cómo hago más dinero? Si no, a mí me ayudó hacerme la pregunta, ¿cómo ayudo a más gente? Que mientras más gente ayudo, más plata voy a tener, me afectó directamente en la cuenta bancaria. Si vemos eso en los secretos de la mente millonaria, es un libro que les recomiendo, es que dicen, chuta, estoy peloteado, no gano tanta plata, necesito mejorar mis ingresos, tienen que empezar a mejorar su termostato del dinero. El libro de los secretos de la mente millonaria te dice que todos tenemos como un termostato de cuánta plata podemos generar. Ese termostato es como un músculo que lo vamos ejercitando en torno a los grupos que nos rodeamos. Dejemos de hablar de gente, de chismes, hablando mal de otras personas. Empecemos a hablar de proyectos, de business, de cómo cambiamos el mundo. No sé si necesariamente, ¿cómo vamos a Marte? Creo que puede ser interesante, pero oye, ¿cómo erradicamos la pobreza del Ecuador? ¿Cómo erradicamos el tema de la desnutrición infantil? Que es una vergüenza que un país tan rico y con tantos alimentos, uno de cada dos niños en el área rural, tenga desnutrición infantil crónica. Entonces, todo esto es el preámbulo a nuestra percepción del dinero. El rato que ayudamos a más gente, generamos más dinero, con ese dinero podemos ayudar a mucha más gente. Y este creo que es la forma en la que deberíamos ver esto. Normalmente te dicen que para invertir, tú tienes que ahorrar. Tú dices, ¿cómo putas voy a ahorrar? Es que no me alcanza ni para pagar el haciendo. Para ahorrar hay que saber vender. Uno de los tips que siempre damos y uno de los libros más prácticos que he leído de ventas es Vendes o Vendes de Gran Cardone. Por aquí le va a poner el Estevitán. Que una de las cosas que entendí es, Gran Cardone es un mijín que en Estados Unidos lanza sus teorías. Los latinos, muchos, creo que Jürgen Clary, Carlos Muñoz, Juan Diego Gómez, ven eso, lo tropicalizan, meten su conocimiento y sacan sus productos. Pero normalmente Cardone veo que está marcando mucho la tendencia en los negocios. Que además enfoca mucho este tema del propósito, de la ayuda en ese libro, que se los recomiendo para ventas. Pero ahora sí vamos a pasar a lo que venimos a conversar, cómo carajos levantó plata. Si usted estaba aquí esperando, puta, a fin este mal nos va a enseñar cómo sacar nuestro préstamo en la JEP. No soy tan bachacio de hacer clickbait para decir, hay una solicitud en el banco. O sea, se entiende que si ustedes están viendo este video, es porque no son sujetos de crédito. Cuando alguien entiende el juego del dinero y va al Banco Proamérica, o a la JEP, o a la cooperativa La Merced Limitada, o a la cooperativa esa del Pancho Ceballos, creo que era la 29 de Octubre, o van a cualquiera de estas, les dan plata. O sea, no va a estar viendo este video. Si usted está viendo este video, no sabe cómo levantar capital. Y la primera teoría, en torno al levantamiento de capital, es el Friends, Foods and Family. Miran, puta, este ya se hizo gringo. La traducción esto a cristiano es amigos, tontos y familia. Que son como que el primer círculo cercano al cual uno puede acudir y decir, oigan, acoliten, ten plata. Tips en torno a esto. Nadie les da plata gratis. Si en cambio tú eres esa persona que está yendo a dar plata, normalmente en este tipo de asuntos es mejor dar plata que estés dispuesto a perder. ¿Quiénes o cuántas personas pueden dar plata que estén dispuestos a perder? No tantas, pero creo que es un tip súper importante si eres el que da dinero. Si tú eres el que quieres recibir dinero, la recomendación más práctica es haz un business plan. ¿Qué es esto en cristiano? Un plan de negocio. Por ejemplo, estudié derecho. Hijo de puta, en los cinco años de universidad, ni por aquí, ¿qué es un plan de negocios? Y es algo que deberían enseñarnos en el colegio. Entonces, típico cojudo que no sabe cómo hacer un plan de negocios, la solución, google.com. ¿Cómo se hace un plan de negocios? Y yo, en realidad, los planes de negocios que he hecho los aprendí a hacer en Google. Luego fui a YouTube, vi varios videos y empecé a hacer mis planes de negocio a la criolla porque entendí cuál es el propósito de un plan de negocios. Transmitir una idea de decir, este es mi proyecto de cómo voy a resolver un problema en la sociedad. Este es el equipo. Ojo, muchas de las veces puedes tener una gran idea, pero los inversionistas se fijan mucho en el equipo, en quién eres tú, en la experiencia que has tenido, de dónde vienes y a dónde quieres ir y quiénes te rodean para decir, si vamos a invertir en esto. Y con ese pequeño plan de negocios, tiene que ser una plana, máximo dos planas, tú puedes presentarlo a amigos o familia, tontos, normalmente lo dicen porque dicen, oye, eres un tonto si prestas plata así a un desconocido. Hay otras figuras, son los venture capital y demás, pero ya son cosas mucho más avanzadas que tampoco es el propósito de este video. Estamos empezando con cosas súper básicas. Entonces, tú haces ese plan de negocios, una hoja, hoja y media, y dices, si usted invierte 10 mil dólares aquí, usted va a tener un retorno de la inversión, ¿qué quiere decir eso? Va a recuperar la plata un 20% anual. Si es que la cooperativa, el otro día alguien nos ponía en los comentarios que la cooperativa de la Policía Nacional daba al 9%, vean, un inversionista dice, a ver, si yo puedo en un sistema financiero, que en teoría es seguro, hay muy pocas probabilidades de que se caiga o haya un feriado bancario nuevamente, pero tampoco es que sea asegurado el resto de la vida que te va a salir bien, le dice, oye, yo voy a meter ahí, tengo un 9% de retorno de la inversión, perfecto. Y ustedes como emprendedores, en donde en emprendimiento la tasa de riesgo es mucho mayor, decirme, ¿estás dando un 9%? Dices, no, no, no está funcionando esto y son cosas que uno tiene que tener claro. Si tú vas a pedir plata, a la persona que te la va a dar, debería tener un retorno sobre la inversión al menos del doble, un 16, 18% de lo que tener su plata parqueada en la cooperativa, que eso es más o menos como se maneja. Hay veces que han llegado gente en tu negocio, decir, oiga, estoy haciendo una franquicia, voy a pedir 2,500 dólares, ¿cuánto puede tener de utilidad 500 dólares mensuales? Le digo, pero si está calando que en 5 meses esa persona que invierte en usted va a tener un retorno sobre la inversión y va a tener un 100% en 5 meses, dice, ah, entonces está vendiendo muy barato su negocio. Pero son detallitos que con el tiempo nos gusta ir dando estas historias para que lo vayan comprendiendo. Cuando yo leí el capítulo 17 del libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yo al-Noah Arari, básicamente dice que los pueblos somos los relatos que nos contamos. Cuando entendí eso, dije, chuta, los relatos, ¿cuáles son los relatos que nos han contado desde chiquitos a los ecuatorianos? Normalmente son negativos. Y no es hasta los últimos años que le tenemos al Jefferson, al Carapaz, a la Nacy, que empezamos a tener cuestiones de mucho más orgullo. Y ahí es en donde salió el propósito de Marcas que Impactan, que suscríbanse al canal y acolítennos con un like. No les cuesta nada y es súper bueno para nosotros porque nos ayuda a viralizarnos más. Pero el propósito de Marcas que Impactan era mostrar ese lado positivo del Ecuador. Y hay gente buena y uno de los capítulos que personalmente nos mueve mucho es el de Pintulac. Don Walter Betancourt creo que ha hecho más por el Ecuador que el 50% de personas que están en la Asamblea Nacional. Y como somos panas, si ustedes van a pintulac.com.es pueden encontrar cualquier cosa, desde el color que uno quiere ponerle a su oficina hasta una amoladora que ni siquiera sé bien qué es una amoladora pero ya cuestiones técnicas para todos los amigos de arquitectura e ingeniería que tienen un servicio que les van a entregar en 48 horas en cualquier parte del Ecuador. Utilicen el código de descuento hashtag sueño ecuatoriano le va a un descuento de panas de marcas que impactan. Otra forma súper novedosa de cómo levantar fondos es el crowdfunding. Ya dirán, ya está hecho de nuevo el gringo. Técnicamente no sé cómo traducir crowdfunding. ¿Ves, Era? ¿Qué es crowdfunding en español? Fondo de crecimiento de... No, de trabajo. ¿Ves, Ero? 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 Te echas aquí de traductor y no estás haciendo tu labor? A ver, acabo de encontrar la definición en Google ¡Micromecenazgo! Hijo de puta, no lo hubiéramos dado. ¿Ero? ¿Para qué estás aquí? Bueno, entonces, el crowdfunding o micromecenazgo... Puta, me da chistos. Chiste, está huevada. Es como decir, amigos, amiguis, tengo este proyecto, acoliten, levantemos plata y van a tener estos beneficios. Y una de las plataformas más famosas de crowdfunding es kickstarter.com y hay casos interesantes dentro de esto. Les vamos a contar tres puntuales para que se les abra la mente y vayan viendo acorde a sus ideas de negocio qué pueden hacer. El primero es de un midging Joel Hawkson. No sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero se había producido una serie en los años 80 en Estados Unidos que se llama Mystery Science Theater 3000 y que necesitaba billete para traer nuevamente esa serie a la pantalla para producirla. Fue a Kickstarter y levantó 5.7 millones de dólares. La serie está ahí en Netflix, caso 1. Otro caso, super sonado se llama Pebble Time que era un reloj parecido al Apple Watch más bien que era una alternativa al Apple Watch que levantó 20.2 millones de dólares que es uno de los casos que más plata ha levantado en Kickstarter. Luego de esto sacaron una siguiente versión del reloj y a esta empresa le compró Fitbit que está haciendo sus relojes delgaditos inteligentes. A una nueva ronda de inversión habían devuelto la plata a las personas que se habían metido ahí. Y un tercer caso le sirve de ejemplo de que no siempre todo sale tan bien las ideas a mi criterio no valen nada la ejecución es todo se llama The Coolest Cooler en donde estos mijines dijeron vamos a hacer la nevera portátil del siglo XXI y sacaron un cooler que además tenía parlante Bluetooth donde guardar los platos y otras funcionalidades estos manes levantaron 13.2 millones de dólares hasta ahí uno dice ¡Wow! ¡Excelente! Sin embargo después tuvieron muchos problemas en la elaboración del producto quienes habían aportado o comprado en este caso en Kickstarter los cooler tuvieron que esperar varios años hasta que les llegue esta movida incluso dicen que tuvieron que pagar 100 dólares más para que les llegue el prototipo entonces no todo lo que brille es oro no es solo haya plata y se arregló la ejecución es súper importante ahora se preguntarán y en el ECUA porque Sacustino está en Estados Unidos hasta que salió la ley de emprendimiento en el Ecuador no recuerdo si era el año 2019 o 2020 pero la ley de emprendimiento ya reguló legalmente al crowdfunding en la legislación ecuatoriana antes de eso la gente medio se ahuevaba porque el crowdfunding estaba en la delgada línea entre levantar dinero y captación de fondos al que en varias partes del mundo es ilegal solo pueden hacerlo las entidades financieras como los bancos o las cooperativas sin embargo a partir que de la ley de emprendimiento y hay empresas de crowdfunding en el Ecuador hay dos que podemos mencionar la primera es Do Nation ¿quién Do Nation? tenemos que hacer una cuestión ¿se acuerdan ese video que hicimos del año anterior con el Este Vitan de marcas que impactan de Trinibox? el profe Jackson había conseguido un trabajo en la noche de guardia para ganar el básico para poder substituir ya que él tenía una escuela en donde les enseña gratis a boxear a los niños de la isla trinitaria que son niños en muchas situaciones de vulnerabilidad y riesgo y les enseña a boxear para que con el deporte conecten hagan conexiones sólidas con las personas y así evitar que caigan en drogas este gran ecuatoriano que hacía las cosas gratis que dormía poco y que vivía en unas circunstancias muy complicadas dijimos tenemos que ayudarle y con Do Nation estamos lanzando un crowdfunding donde ustedes pueden entrar a trinibox.org y van a ver exactamente cómo funciona el crowdfunding ustedes pueden hacer donaciones de 10, 20 o 50 dólares para ayudar a pagar un sueldo al profe Jackson remodelar el local de trinibox para ponerles un ejemplo queremos poner ahí un ring de boxeo ustedes han visto ahí van a salir uno de estos como el que pelea el Oscar de la olla no sé si van a vivir a Oscar de la olla me entienden a qué necesitamos poner ahí el asunto de esto es que los chicos entrenan en cerámica con sus zapatos y a veces sudan y se sacan la puta entrenando entonces y así con todas esas limitaciones están ganando medallas incluso internacionales a mí es una de las historias personalmente que más me ha tocado el corazón en marcas que impactan y que como ecuatorianos tenemos que acolitar vayan a trinibox.org y acolitemos metan billetes hay una opción adicional que es la de acá en donde ustedes pueden pagar 10, 20, 30, 50 dólares mensuales durante un año que nos ayudan muchísimo más y hay empresas que hemos metido el hombro incluso antes de sacar la campaña que son estas de aquí en donde tenemos que agradecer a Carlos Gutiérrez a Ulpik o sea nosotros si también se ha colitado hay que poner el ejemplo no solo es decir de plata hay que poner el ejemplo en esto Esteban B. Films ahí ven Estebitan es un tipazo con un corazón saso que además está colitando hace los videos toda la movida además dijo chévere yo también aporto para el sueldo del profe Jackson grupo entregas que ya han pagado aportes entre 500 y 2,500 dólares a trinibox y que la idea es que podamos levantar mucho capital para remodelar el profe tenga un salario fijo de al menos unos 600 dólares mensuales no necesite buscarse en otra vida y que se concentre únicamente en los chicos a mantenerlos fuera de las drogas que hagan conexiones fuertes y que importemos oro en formato de medallas olímpicas al Ecuador otra plataforma que nos pareció súper chévere y que incluso creemos que estuvo en el Ecuador antes de la ley de emprendimiento es hazvaca.com aquí hay una historia y una anécdota interesante del Estebitan Estebitan por favor bueno y hoy en marcas que impactan esto es confeme merencias hoy en confeme merencias tenemos el momento cultural del día con el videógrafo Esteban Villa en torno la concepción antropológica de hacer vaca que tienes Estebitan que comentar la otra vez estaba en una clase de literatura de mi universidad y mi profesor me comentó algo súper interesante que es que sólo en Ecuador existe el concepto de hacer vaca de que todos reunamos para un solo fin entonces después de nuestra idiosincrasia ecuatoriana esta característica es lindo saber que algo propio del ecuatoriano esto de juntarnos todos para un solo fin dato curioso e interesante y bueno esperamos hoy día que hayan tenido un par de ideas en torno a la generación de billete para ir a pedirles a papito a mamita a algún tío o incluso a algún amigo es importante un plan de negocios y ya les digo como lo hice yo en Gulpig incluso en Bulldogandino en ciertos proyectos de licores que me he metido con marcas que impactan es en Google en la facultad de derecho no nos enseñaron a hacer planes de negocio pero deberían en todas las escuelas enseñarles a los niños a hacer planes de negocio no todos tienen que ser emprendedores no es que tampoco cuesta el emprendimiento la máxima panacea y que va a salvar al mundo pero ayudaría mucho a que una persona que está generando sus propios ingresos también creo que hace más que el 50% de gente en la asamblea nacional si es que van a emprender en Ecuador y quieren hacerlo bien están medio ahuevados me lanzo no me lanzo vayan a ulpi.com nuestra plataforma Legal Tech en donde podemos ayudarles a constituir su compañía SAS que si es que están emprendiendo con socios el principio máximo es cuentas claras amistades largas y por eso tienen que tener algo bien constituido con las normas claras para que los problemas puedan resolverse de una muy buena manera y cosa final no serán muspas irán al estadio estamos justo en época de compra de abonos del Deportivo Cuenca hay unos excelentes precios para poder ir con la familia con los panas a disfrutar del estadio a pegarse un seco de guata con lengua de la azúcar ir a apoyar al Cuenquita porque cuando el Cuenquita gana el lunes Cuenca es mucho más productiva e incluso cuando el Cuenca gane la Libertadores hijo de puta van a ver todo el festival que metemos a nivel mundial ya lo hicieron las leonas nos falta ahora que los hombres metan el mismo nivel estas cuestiones en torno al dinero una de las cuestiones que me mueve mucho nuevamente al libro de los secretos de la mente millonaria es que cambiemos esa mentalidad en torno a generar riqueza la siguiente que estén con eso de que Chulte que se hace rico de día a la mañana es el vicepresidente de la república corrupto o un corrupto o un mafioso o un narcotraficante replanteense ese pensamiento yo pensaba así yo era un incompetente para hacer plata yo ganaba 150 dólares o sea pésimo pero pude formarme leí metí la carne al asador me equivoqué perdí plata siempre con riesgos medidos y hoy he desarrollado unas habilidades de venta mucho mejores que me gusta compartirlas y así sinceramente corazón a corazón ecuatoriano ecuatoriano porque si es que a todos los ecuatorianos nos empieza a ir mejor al ecuador le empieza a ir mejor somos un país con profundos daños estructurales en donde un mestizo nacido en cuenca tiene muchísimas oportunidades más que un indígena nacido en alaucí y son cosas que tenemos que notar nada aquí que el que es pobre es pobre porque quiere y esas son cosas que quienes hemos tenido acceso a educación universitaria y tuvimos ese privilegio tenemos una obligación moral de cambiar en este país no sé exactamente qué significa musflas pero sé que es algo no tan bueno no tan bueno vamos a tomar